Bienvenidos a Ventisca de Libros. Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo recomendaciones de libros con romance sobrenatural, en este caso con vampiros sobre todo, pero va a haber otras criaturas y es que los libros de fantasía con romance me encantan, pero si además tenemos una buena dosis de criaturas sobrenaturales como los vampiros, por ejemplo, pues los disfruto todavía más y creo que a vosotros también os pasa. Así que quería hacer este vídeo para haceros una serie de recomendaciones que creo que encajan perfectamente con esta temática si os puede gustar mucho. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que me sigáis por mi Instagram, que es Ventisca de Libros, porque por allí os voy actualizando lecturas, contando novedades, libros que se van a publicar y podéis hablarme de lo que queráis, así que no olvidéis seguirme por Instagram. Y ahora sí, no me voy a enrollar más y vamos a empezar con esas recomendaciones de libros con romance y criaturas sobrenaturales. El primer libro del que os quiero hablar se trata de Un duelo con el lore de los vampiros de Lise Koba. Este libro pertenece a la tercera parte de la saga de fantasía que tiene la autora, pero son autoconclusivos entre ellos, así que no había ningún problema en que leáis este que es el tercero, ya que los protagonistas no tienen nada que ver y lo único que tienen en común es que es el mismo mundo. En este caso, la autora nos presenta a los vampiros y nos centramos en nuestra protagonista principal, que ella es una humana que vive en una aldea de humanos que tienen temor a los vampiros y ella en este caso se dedica a crear las armas que necesitan para vencerlos. Durante la luna de sangre, los guerreros de la aldea salen a combatir con los vampiros. Durante esa noche, Florian, para salvar a su hermano, va a tener que enfrentarse al lord de los vampiros y va a ser secuestrada por él y se va a ir al castillo y allí va a descubrir realmente la esencia de los vampiros, qué son realmente, el tipo de pueblo que son y la maldición que pesa sobre ellos y va a descubrir toda la verdad que se ha estado ocultando durante tanto tiempo. Es una historia de fantasía con romance súper entretenida, dinámica, ligera, que es de verdad espectacular, os la recomiendo muchísimo y si queréis leer algo de romance con fantasía y con vampiros este es mi súper recomendación. lo mejor de esta historia son sus protagonistas, cómo se van conociendo y van dejando atrás esos prejuicios que tenían y cómo se va descubriendo la verdad poco a poco también ese Enemies to Lovers porque este sí que es un pedazo de Enemies to Lovers y aquellos de primeras se odian, se detestan y poco a poco la protagonista va a ir descubriendo cositas sobre los vampiros y se va a ir dando cuenta que realmente no son lo que parecen así que es una historia súper entretenida. Es un romance así con vampiros que está lleno de intrigas vamos descubriendo poco a poco la verdad sobre estos personajes nuestra protagonista de primeras va a odiar todo lo que tiene que ver con los vampiros, el castillo y la ambientación sobre todo también es espectacular así que es que está súper recomendadísimo a mí me encanta y creo que os puede gustar muchísimo si estáis buscando así un libro ligerito de fantasía con romance y con vampiros así que ideal. Ahora vamos con la siguiente recomendación y se trata de Vampire Academy el primer libro de una saga de libros sobre vampiros en este caso nos encontramos en la Academia San Vladimir que es una especie de internado en el que los vampiros desarrollan todo el potencial de sus poderes y aprenden las artes mágicas por otro lado también están los mitad vampiros mitad humanos que en la Academia aprenden a proteger a los vampiros digamos que estos seres mestizos son los encargados de proteger a los vampiros y aquí es donde entra nuestra protagonista que es Rose Hathaway ella es mitad humano mitad vampiro y su mejor amiga es vampira pero además es de la realeza así que ella es la cargada de su protección ambas escapan de la Academia porque sienten que allí corren un grave peligro pero enseguida las van a pillar y las van a llevar de vuelta al San Vladimir y allí van a tener que estar en alerta constante sobre todo Rose para poder proteger a Lisa porque algo está acechando este libro con la ambientación de la Academia de Vampiros también con nuestras protagonistas huyendo de algo muy poderoso y además esto es un inicio de SA por lo tanto este primer libro va a ser intenso pero nos va a ir presentando el mundo y los personajes así que es bastante ligerito pero a su vez ya nos prepara para continuar con la saga yo encuentro una saga súper recomendada si queréis leer algo de fantasía con romance con vampiros con acción con muchas tramas intrigas este es perfecto y os lo recomendaría 100% porque creo que aunque sea una saga larga vale mucho la pena mi siguiente recomendación sería Un destino de ira y fuego esta es una de mis historias favoritísimas es el primer libro de una saga de libros de fantasía con romance y este ya os digo que es de mis favoritos sobre todo por lo original que es la historia Romy es una ladrona que vive en Nueva York y se va a topar con una desconocida que le va a ofrecer un trabajo pero que luego resulta que no es ningún trabajo sino que es un ritual al que tiene que estar sometida y ese ritual va a terminar con Romy viajando a otro mundo en este mundo Romy va a habitar el cuerpo de otra persona y esta persona está siendo perseguida por cometer un crimen contra la casa real y es que ha acabado con la vida de los reyes una vez que Romy es encarcelada en este nuevo mundo lleno de magia y criaturas ella se va a ver inmersa en una situación en la que nada tiene que ver quieren acabar con su vida todo es hostilidad por haber cometido este crimen pero realmente ya no ha sido así que tiene que fingir una especie de amnesia para sobrevivir obviamente va a haber mucha reticencia contra esta nueva situación en la que se encuentra Romy porque nadie cree que haya perdido la memoria sino que es como una especie de treta para seguir con vida pero no les queda otra porque quieren averiguar que hay detrás de todo esto ya que ella parecía la cabecilla pero hay alguien que está intentando acabar con la casa real así que la necesitan con vida Romy va a tener que hacer lo que sea para poder sobrevivir en este nuevo mundo lleno de peligros como os he dicho antes es un libro súper original con una trama muy intensa llena de traiciones y de misterios ahí detrás también es todo lo que está ambientado en este mundo de palacio me ha gustado muchísimo el personaje secundario que es Tanded que es digamos el vampiro de la historia también es súper interesante y a mí me ha gustado muchísimo como os digo es primera parte de saga así que tenedlo muy en cuenta pero es muy buena y creo que si no lo habéis leído deberíais dar una oportunidad sobre todo si queréis leer un libro de fantasía con romance y con esa ambientación de criaturas sonoraturales como por ejemplo los vampiros continuamos con un libro que muy probablemente va a convertir en una de mis mejores lecturas del año y se trata de La serpiente y las alas de la noche es un romance así con vampiros súper intenso que yo he disfrutado desde la primera página me ha atrapado muchísimo y por eso creo que es un libro que si no habéis leído tenéis que leerlo este libro nos presenta a Uraya que es la hija adoptiva de uno de los reyes vampiros de los pueblos que nos presenta este libro y ya se está preparando para presentarse al Kehari el Kehari es un torneo que se celebra cada 100 años para consagrar a la diosa de la noche el Kehari por definirlo de alguna manera es como una especie de los juegos del hambre en el que los participantes van a matar o sea es un torneo en el que solo puede quedar uno y el resto nos despedimos de ellos el ganador de este torneo le puede pedir el deseo que quiera a la diosa y este será concedido por eso Uraya está más que decidida a ganarlo le quiere pedir algo muy especial para dejar de tener miedo en un mundo en el que todo es peligroso para ella obviamente en este torneo para sobrevivir y llegar como a la fase final tienes que aliarte con alguien o con un grupo de personas porque si no no vas a pasar o no vas a llegar a la segunda o tercera noche en este caso Uraya va a encontrar una alianza muy peculiar que no se esperaba para nada pero que gracias a ellos va a continuar en el torneo así que muy importante son personajes importantísimos no os voy a presentar ninguno porque es mejor que lo leáis deciros que este es un libro súper intenso en el que nos vamos a encontrar con un torneo estilo como digo los juegos del hambre un enemistulobes mucha acción luego tiene un final súper de infarto que yo no me esperaba para nada y creo que es un libro para devorar en dos o tres días yo digo me lo leí en dos días y temática vampiros a tope porque es lo que más vamos a ver en este libro espectacular esta lectura me ha gustado muchísimo y creo que vosotros también lo podéis disfrutar muchísimo ahora vamos con un libro que ya os he mencionado recientemente por el canal pero me veía la obligación de que tenía que estar sí o sí en este vídeo de romance con vampiros y se trata de Indómita de Raisa Martín muy rápidamente os explico de qué va pero es un romance entre una humana y un vampiro muy oscuro y aquí en este mundo que nos presenta la autora los humanos están totalmente sometidos los vampiros se han hecho con el control de la humanidad y aquí hay una especie de tradición en la que cada luna llena los primogénitos de cada familia que cumplen los 18 años tienen que ser subastados en la subasta roja y ahí es donde los vampiros pueden comprar a cualquier saciador los saciadores son los humanos que se dedican a pues pues como su propio nombre indica alimentar a los vampiros y aquí es donde entra Sierra que es nuestra protagonista ella desde que nació sabía cuál era su destino y lo que no sabía es que la iba a comprar en la subasta roja el vampiro más peligroso y más temido de todos Víctor Vitale Sierra va a tener que aprender a sobrevivir en este castillo oscuro en el que todo el mundo es una amenaza y también va a tener que luchar contra esos sentimientos que se van forjando con Víctor a medida que convive con él obviamente lo detesta se odian pero a la vez entre ellos está surgiendo algo inesperado entonces como os digo un romance súper oscuro súper intenso pero es una lectura muy adictiva que se disfruta desde el primer momento desde el primer capítulo y tiene un final de infarto también por favor necesitamos segunda parte ya y ahora vamos con mi última recomendación y estaba dirigida a todas esas personas que todavía no se habéis animado con la última sala de Jennifer L. Armandroth y os estoy hablando de de sangre y cenizas es una saga muy larga muy larga pero que vale la pena sí que es cierto que es densa intensa pero tiene una ambientación una construcción de mundo y unos personajes que vais a adorar en esta historia conoceremos a Poppy y Poppy es nuestro personaje principal ella es la doncella es esta figura de la elegida que está destinada a la ascensión y por ello no puede mantener ningún contacto con otra persona lleva siempre un velo delante de su cabeza no puede tocar a nadie ni interactuar con nadie pero siempre está protegida en uno de los ataques que sufre debido a que hay gente que no está de acuerdo con esta figura de la doncella va a perder a uno de sus guardas y entonces contratan a Hawk que va a ser su nuevo guarda lo que pasa es que Hawk es un soldado totalmente diferente que no se va a dedicar solo a la protección de la doncella sino que va a interactuar más de lo debido con ella y juntos van a descubrir realmente lo que está sucediendo todo lo que hay detrás de esta tradición de la doncella de la ascensión y todo lo que envuelve este mundo de dioses y de magia que nos presenta la autora en este libro es un libro bastante complejo que desde el primer momento nos presenta muchísima información muchos nombres muchos dioses muchas cosas entonces yo os recomiendo si no lo habéis leído que lo leáis con mucha calma y que sean libros que vayáis intercalando con otras lecturas pero de verdad de sangre cenizas tenéis que leerlo porque es un libro muy intenso pero con unos protagonistas increíbles y con una trama muy buena con un sistema de magia muy bien construido que vais a disfrutar desde el primer momento y sobre todo vais a disfrutar muchísimo con Poppy y con Hawk que van a tener siempre esos encontros coronazos y ese rifiografe entre ellos que a mí por lo menos durante todo el libro me dio la vida así que un súper recomendado y os va a gustar mucho si aún no habéis leído este libro que sé que hay gente que aún no lo ha leído y de verdad tenéis que darle una oportunidad y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado las recomendaciones sé que hay mucha gente que todavía no ha leído algunos de los libros que os he enseñado son libros que en su mayoría son bastante famosos pero que valen mucho la pena y de verdad tenéis que darles una oportunidad a cada uno de ellos si os animáis en alguno no olvidéis dejádmelo en comentarios dadle me gusta si os ha gustado el vídeo compartid si pensáis que puede gustarle a alguien más suscribiros para ver más vídeos como este y dadle a la campanita para que el youtube os aviste cuando subo un nuevo vídeo y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo un beso muy grande y adiós un beso muy grande un beso muy grande y adiós y adiós